qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar google chrome en sus mac con intel y también funciona con m1 y porque se instala google chrome en mi punto de vista pues para mí es un navegador muy completo el más completo el mejor entonces para mí es indispensable en mi mac tener instalado google chrome y se van a preguntar por qué este tutorial bueno pues porque muchas personas apenas adquirieron un equipo con con mac un equipo mac perdón con apple con el sistema operativo de mac os entonces pues poco a poco van van conociendo el sistema y pues éste esta instalación prácticamente sería para quien apenas inicia en este mundo de las mac vale bien pues una vez que nosotros estamos conectados a la red lo que vamos a hacer es irnos a safari y en safari vamos a instalar google chrome vamos a buscar google chrome vamos a presionar la tecla enter y como podemos ver pues aquí ya están las descargas ok vamos a dar clic aquí en descargar ahora y ojo tienen que tienen que tienen que saber ustedes qué equipo tienen si es una mac con m1 con chip m1 o una mac con chip con cpu de intel vale en mi caso pues es intel si ustedes acaban de adquirir su mac puede ser m1 entonces pues aquí vamos a dar clic nada más en descargar chrome automáticamente que ya nos detectó que es mac y vamos a dar clic en permitir vale aquí como podemos ver pues ya está descargando vamos a dar clic en el dmg que nos descargó o nos vamos a desplazar a las descargas ok aquí ya podemos cerrar esta ventana de safari ir descargas y listo aquí está google chrome dmg vamos a dar doble clic este es el instalador nos dice que lo arrastremos y lo soltemos en la carpeta de aplicaciones vamos a soltar y aquí está haciendo la copia vale listo vamos a cerrar estas dos ventanas vamos a expulsar el instalador y nos vamos a ir a nuestras aplicaciones para buscar en donde quedó instalado o donde está el icono de google chrome ok a mí me gusta tener mis iconos en el doc es lo que voy a hacer bajarlo al doc vamos a cerrar esta ventana y vamos a abrir google chrome vale el primer inicio tardó un poco porque va a verificar el desarrollador dice google chrome es una app descargada de internet confirmas que quieres abrirla vamos a dar clic en abrir vale y listo pues ya tenemos instalado google chrome amigos si ustedes utilizan un dispositivo con android que como es mi caso se sincroniza perfectamente y si tienen un equipo un iphone pues también van a usarlo aunque en iphone es más común que utilicen safari vale y todo se sincronice con icloud entonces aquí pues ya tenemos instalado google chrome dice que si queremos notificaciones en mi caso pues lo voy a lo voy a descartar por el momento ya después veré si lo necesito y pues listo amigos aquí podemos por ejemplo ya accesar con nuestra cuenta de gmail vale en mi caso no lo voy a hacer pero pues como sabemos pues ya se sincroniza todo automáticamente se sincroniza youtube gmail entonces pues ya podemos hacer todo aquí vale bien amigos pues eso sería todo espero que este tutorial les sirva un saludo y nos vemos en la próxima un saludo